Al consultarle a Héctor Callachura sobre su posición terca de ocupar el cargo de secretario general de la FDTC, señaló que los estatutos norman que cuando hay un espacio de demora para convocar a elecciones, se pueden autoconvocar luego de ser declarada en acefalía la dirigencia, a pesar de que conocía que el 8 de abril había un congreso donde se elegía al nuevo secretario de la FDTC. Bueno, los estatutos nominan que un caso cuando ya hay un tiempo exagerado, cuando termina el periodo, el exsecretario general se ha excedido año y cuatro meses. En ese tiempo no ha puesto constancia en el Ministerio de Trabajo, por ende se declara en una acefalía. Al tener esa acefalía lo que se hace es una autoconvocatoria de las bases, que el estatuto está permitido de esa forma. Entonces, en ese escenario es lo que se hace, las propias bases se autoconvocan. Ahí están los documentos y las firmas de los sindicatos que son activos y vigentes de la FDTC. Muy terco no respondía en qué consiste un congreso cambiándolo por asamblea para autoconvocarse. ¿Qué dice en esa convocatoria? Permítame terminar. No, yo le pregunto a usted. No, perfecto, le voy a responder. En ese escenario es que se autoconvoca. ¿Qué dice en ese documento? Por eso, déjeme terminar. Le vuelvo a preguntar, ¿qué dice en ese documento? Por eso le digo. Estoy haciendo todo el proceso. Claro, le pregunto una vez más a usted. Yo tengo el documento y lo voy a mostrar. ¿Qué dice en el documento? ¿Es asamblea o es congreso? Chipe, permítame, es que no me está dejando terminar, señora periodista. Callachura se basa en que la FDTC incurrió en convocar a un congreso después de más de un año, pretendiendo manejar la FDTC junto con sus hermanos y con los exdirigentes, Efraín Yepes y Marta Quispe, quienes no trabajaron a favor del Cusco, sino bajo sus intereses. Como le digo, está dado en el estatuto. Si no, yo le presto el estatuto y usted puede dar la lectura. ¿Pero por qué sabiendo que se va a realizar un congreso, convocan una asamblea, la convierten en... No, ya le estoy explicando. Se entraba en una etapa de acefalía. Al estar en acefalía se convoca una autoconvocatoria y luego se puede convertir en... es legal. Nos respaldan las bases y las bases han tomado las decisiones que nosotros estamos comprometidos a trabajar por todos los sectores y eso es lo que estamos haciendo. Desconoce que formó su propio sindicato bajo intereses, dividiendo a Construcción Civil y expulsando a sus agremiados, aceptando finalmente que de asumir el cargo de secretario general, el pueblo le juzgará por sus errores. A nadie se le ha expulsado. Que todo proceso tenga a comisión es ilegal. Como ya le digo, nosotros seguimos al frente, seguiremos trabajando por las bases, como siempre nos hemos dado a nivel de la región del Cusco. Hace años usted también conformó su organización, le recuerdo, señor Calla Chura, junto con un grupo de trabajadores que no fue para adelante cuando quiso dividir nuestra federación. No, no, no. Un frente único es muy distinto a una federación. La población y las bases sabrán sancionar en su debido momento. El pueblo le juzgará en todo. Desde luego. ¡Gracias!